6 personas perdieron la vida esta mañana del 19 de febrero en el sector del Pedregal en el municipio de Imuez al colisionar un tractocamión contra un restaurante. El automotor cargado de arena transitaba desde el municipio de Tuquerres buscando llegar a la vía Panamericana. Bueno, sobre las 6 de la mañana se presenta un siniestro vial en el sector del Pedregal donde hubo un vehículo tractocamión tipo volco cargado con arena que cubría la ruta Tuquerres hacia Pedregal en zona urbana colisiona contra una vivienda. Las personas fallecidas eran trabajadores del lugar y algunos clientes que a esa hora de la mañana habrían parado para hacer un descanso como es habitual. Entre las personas que perdieron la vida se encuentran el conductor de la tractomula David Steven Lazo del municipio de Tuquerres, Francisco Javier Lagos, Diolima del Pilar Guerrero del municipio de Imuez de 40 años de edad y el menor de 2 años Mateo Benavides Ortega. Bueno, las causas del accidente se establecerán en su momento en la investigación que adelantan nuestras unidades de policía judicial. En eso estamos haciendo el manejo de tráfico, personal de envía de la Concepción y bomberos, organismos de emergencia, estamos haciendo la evacuación de escombros, de arena y del vehículo para en los momentos dar paso sobre esta vía. Este nuevo accidente mantuvo una movilidad intermitente por varias horas en este tramo de la vía Panamericana, demorando más los tiempos de recorrido hacia los diferentes municipios que se comunican por este sector. ¡Gracias por ver el video!